Bienvenidos a otro vídeo más de cómo programar una web con un software libre en este caso con el notepad Plum Plum. Actualmente tenemos la web en este estado con los colores para separar cada parte o componente de la web. Hoy vamos a crear aquí la barra de navegación. Empezamos. Tenemos esa parte. En cuanto a archivos tenemos imágenes. El CSS metido aquí, en la hoja de estilo, y el index que es la página principal. El código. Estamos aquí. Y en el CSS lo tenemos así. Vale. Pues empezamos. Y vamos a empezar con la barra de navegación. Aquí teníamos la separación para la barra de navegación. Y empezamos. Vamos a crear primero una lista. Una lista desordenada, como se suele decir. Al poner ul, la lista ordenada es ol. Y ahora cada ítem es el i. El i del list ítem. El enlace. Ahí pondríamos a dónde va. Pondríamos que queremos poner que aparezca para enlazar. Y cerramos. Vale. Vamos a poner cada ítem en una línea. Vamos a tener esto un poquito más estructurado. Vale. Ahora copiamos. Ahora copiamos. Esto que voy a poner es el acerca de. La página no la tenemos hecha todavía. La haremos más adelante. Pero para que vaya apareciendo. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, contacto. Vamos a ver cómo queda. Bien. Aquí tenemos. Lo tenemos en forma de lista. Y en vertical. Vamos a ponerlo en horizontal. Para ello nos vamos al CSS. Y nos venimos. Nos venimos. Perdón. Aquí debajo del header. Que es donde vamos a poner la barra de navegación. Y empezamos por. Nav. Nav. O L. O sea. Las listas que estén dentro. De Nav. Vamos a poner. Style. List style. No. Eso es para que no tenga la bolita que sale al principio. Marín. 5 píxeles. Ahora vamos a poner. Nav. Li. Que serían los ítems de lista que estén dentro de Nav. Display. Inline. Se puede poner inline o block. 5 píxeles. Vamos a poner un padding. De 5 píxeles. En principio ya lo tenemos. Vamos a ver como queda. Vamos a ver como queda. Vamos a ver como queda. Vale. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos en horizontal. Vamos a seguir haciéndole algunos cambios. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué le podríamos hacer? Podríamos ponerle. En el li. Cuando tenga un a. Esto es. Cuando se pase el ratón por encima. Vamos a crear un efecto que cambie el color. Podríamos. Vamos a crear un e-g-ch-s-t. Y vamos a poner. Nav. L. A. Vamos a ver como queda. Vamos a ver que queda. ¿Veis? Cambiar color Cuando paso el ratón por delante Vamos a ver si podemos quitarle Creo que era Text Decoration Vamos a probar si es así Y vamos a ver si podemos quitarle Si, ya le hemos quitado el subrayado ¿Vale? Pues ya tenemos aquí Otra barra de navegación Y vamos a intentar ponerle por ejemplo Vamos a copiar esto Y a ver como nos queda Lo que voy a intentar ponerle un borde Ahí va Ese borde Vamos a ponerle un padding Vale, ahora un poquito mejor Vale Y vamos a ponerle un fondo Un fondo A ver como lo ponemos No, era background color Aquí está Background color Vamos a ponerlo en amarillo para que destaque Bien, ya esto es cuestión de ir probando luego Y ahí está Podemos poner también Que aparte del color Por ejemplo En vez de ese color Queremos que cambie a rojo Y el background color Que cambie a blue Como veis Ahora el cambio es mucho más claro O sea, más llamativo Bueno, pues hasta aquí nuestra barra de navegación Podéis seguir probando Cambiando colores Formas Ampliando Probando enlaces Por ejemplo Este enlace es el único que funciona Que iría al index El resto Evidentemente no tenemos página creada La crearemos más adelante Si queréis ver El código de la página Desarrollador web En Firefox Código fuente Y aquí tenemos el código Con este código tan simple Fijaros ya en la página Que estamos Desarrollando Bueno, pues lo dicho Hasta aquí el video de hoy Espero veros en el próximo Muchas gracias